Hola, bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico, es un gusto y una alegre estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos recetas y rituales. En esta ocasión es un video muy breve amigos, explicándoles y diciéndoles cómo pueden hacer una donación a mi canal. Algunos de ustedes tienen la curiosidad y quieren por agradecimiento hacer una donación. ¿Por qué les gustan los rituales, las recetas que se les comparten o por qué simplemente les nace el hecho de hacer una donación? Existen dos formas, la primera es por medio de Paypal, les va a aparecer aquí el Paypal al cual ustedes pueden hacer una donación del monto que ustedes quieran. La segunda opción es la opción de YouTube directamente. Esta opción es muy fácil, es similar a cuando se envía un superchat. Ustedes van a ver un corazón que dice gracias. Lo van a seleccionar o le van a dar clic ahí y ahí les va a aparecer el monto que ustedes pueden hacer de donación y cómo hagan esa donación, etcétera, etcétera. Yo sé amigos que no se obliga a las personas a que hagan ningún tipo de donación, es completamente opcional. Si este video nada más lo hago para quien guste hacer una donación. Si tú no puedes hacer una donación o no quieres cualquier situación, no importa, no pasa nada, es lo mismo. Los videos van a seguir aquí apareciendo en el canal y en las demás redes sociales para que puedas conocer todas las recetas y todo lo que se comparte con ustedes. Pero este video lo hago para esas personas que amablemente me han manifestado que quisieran hacer una donación al canal por agradecimiento o por cualquier motivo que ellos quieran hacerlo. Pues muchas gracias a esas personas que tienen ese interés de apoyar al canal para que siga creciendo. También quisiera mencionar que cuando tú apoyas a alguien que genera contenido para ti y lo hace gratis, le ayudas a que pueda mejorar el material que te comparte. Porque como reitero es completamente gratis, no se cobra absolutamente nada para poderles compartir todos los rituales, recetas, etcétera. También puedes, por ejemplo, si tienes algún canal favorito de cocinas, un ejemplo que te guste cómo te enseñan a preparar determinados platillos, puedes también donarles de esa forma. Específicamente la forma más fácil en YouTube es por medio de gracias donde está el corazón y esa es la forma de que puedes ayudarnos a las personas que creamos contenido para ustedes y en específico los que enseñamos conocimiento que es de gran ayuda para ustedes. Y pues bueno amigos, eso era lo único que les quería dar a conocer en este video, por su apoyo, muchísimas gracias, bendiciones para todos, los veo en el siguiente video.